Estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Recibirán más equipo para el combate de incendios forestales. Esto para evitar que los bomberos sufran incidentes. Así lo dio a conocer Edson Sandoval, técnico regional en incendios forestales de la Conredo. Sí, bueno, el día de hoy estamos recibiendo lo que es algunos equipos que nos ayudarán en lo que es el combate de incendios forestales. En este caso consta de motosierras y también el cambio de herramientas que ya se habían deteriorado por las temporadas anteriores que tuvimos que utilizarlo y se vieron afectados en algunos incendios. Entonces se realizó el cambio y como lo menciono, nuevas herramientas que nos van a venir a apoyar en este combate de incendios. ¿Ustedes están preparados actualmente físicamente hablando para combatir? Sí, actualmente ya estamos preparados. Se inició con un programa de acondicionamiento físico, el cual se da desde el mes de agosto que empieza y se aumenta hasta llegar a lo que es el inicio de temporada de incendios. Que la temporada inició el 1 de diciembre de 2020. Entonces nosotros para esa fecha ya nos encontramos físicamente preparados y igual continuamos con los acondicionamientos durante el mes de enero y febrero. Ya marzo y abril, que son los meses más fuertes, dejamos lo que es acondicionamiento y ya nos dedicamos únicamente al combate, control y liquidación de incendios. ¿Se cuentan con la brigada completa? Contamos con los 10 elementos, actualmente ya nos encontramos haciendo turnos para que estén los 7 días de la semana. O sea, todos los días contamos con 8 elementos y descansan 2 para, como lo comento, tener los elementos los 7 días de la semana. Gracias.